En la vida de niños y niñas, hay manos que cuidan. Manos que enseñan. Manos que sustentan. Hay manos que buscan ayudar. Manos que apoyan. Porque hay quienes lo necesitan. Pero, otras manos ofrecen un escape. Exigen. Lastiman y explotan. La mendicidad expone a niños y niñas a innumerables riesgos. Entre ellos, la trata de personas. En tus manos está contribuir a su erradicación. Infórmate en estentusmanos.org. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.